Hola a todos, bienvenidos al capítulo número 2 de Dropbox. ¡BEEP! ¡BEEP! ¡HAS INSIDU! ¡Mucho mejor! y unos lentes y ahí aquí está mi personaje un poco gris, ¿no? ya a ver ¿no? 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 decirlo. Zombies. No siento si se escuchan unos mocos porque es que estoy enfermo. ¿Esto es Super Mario 3? Vamos, vamos, vamos. ¡Los chicos! Tengo un monstruo en mi guata. ¿Escuchas? ¡El monstruo! La mentira, no tengo ningún monstruo en la guata. Lo hago yo. Tengo un monstruo en mi guata. ¡Ay, cómo hay! ¡Vamos! ¡Llegates! "'Cálgates! ¡Cálgates! ¡Cálgates! Cálgates! ¡Cálgates! Cálgates! Y esa bomba, y esa bomba, y esa bomba calumba Y esa bomba, y esa bomba Y esa bomba Y esa bomba Y esa bomba ¡Oh! Wow, este juego me dejó sin palabras. No, no puedo dejar de caminar, ¡ayuda! No, 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 no. Sí, 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 sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!